Con una inversión de 4.5 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar entregó estímulos económicos a las camadas de huehues de 41 municipios que participarán en el Carnaval Tlaxcala 2023. La titular del Ejecutivo señaló que esta administración buscará fortalecer las tradiciones más emblemáticas que tiene Tlaxcala, como es el Carnaval. El secretario de Cultura que se está iniciando los trabajos para hacer un documental, una investigación profunda de todo el trabajo que hay atrás de ustedes, de esos ancestros, de los tlaxcas, que quede plasmado en un libro especial de Carnaval, donde se hable de todo lo maravilloso que es el Carnaval en Tlaxcala. La mandataria agregó que el Carnaval une familias, comunidades, desde el bordado de las capas, la elaboración de los trajes, da sentido de pertenencia y recordó que es patrimonio cultural material e inmaterial que pertenece orgullosamente a las y los tlaxcaltecas. La escala va a tener un mundial en octubre y ahí desde luego que estarán las camadas representando a nuestro estado, esta hermosa tradición que tenemos los tlaxcaltecas. Pero queremos que las camadas no nada más se bailen en este mes que estamos pasando, sino que también los turistas los conozcan y puedan venir los fines de semana y se vaya rolando las camadas y se les vaya dando también un apoyo económico. En su oportunidad, el secretario de Cultura del Estado, Antonio Martínez Velázquez, comentó que con esta entrega se cumple con el compromiso de apoyar y preservar estas fiestas. Además reconoció la participación de las mujeres. Se entregará unas mesas de entrega para todos los representantes que vinieron de los cheques con los apoyos que van entre 5 y 20 mil pesos. Es importante resaltar que en esta edición se apoyaron a todas las camadas que se registraron para los eventos del carnaval que serán aquí del 17 al 21 de febrero. Que el 25% de los representantes de las camadas son mujeres. Eso me da mucho gusto porque eso quiere decir que son las que administran mejor el dinero. De forma simbólica, los representantes de las diferentes camadas de huehues recibieron los cheques de mano de la gobernadora Lorena Cuellar. Los apoyos otorgados se dividieron en cuatro categorías que fueron por antigüedad, mayor representatividad, camadas infantiles y de nueva creación. Es importante resaltar que en esta última categoría se registraron 50 nuevas camadas. Al evento asistieron autoridades estatales, federales, municipales y representantes de las camadas del carnaval en la entidad. Con información de Edith López, Ahora Noticias.